buenas buenas este es un tutorial del solo que había subido anteriormente es como pueden ver también es un solo muy corto espero que les pueda servir este tutorial recuerden no pasar a la siguiente frase sin haber tenido ya a conciencia bien dominada en la primera parte y así se vayan siguiendo váyanse a su tiempo si tienen alguna duda por favor díganmelo en la parte de los comentarios o alguna sugerencia también ya traigo muchas pendientes así que bueno no había también subido ahorita esta semana me enferme entonces realmente era imposible trabajar de esa manera puesto que estaba tosiendo a cada ratito pero ya estamos acá de regreso recuerden que también en los solos que traen por el momento que traigan efectos como un guau o un guami o ese tipo de efectos externos a lo que traigo con este amplificador que es con el que grabo yo que es un line 6 spider 4 de 30 watts pues es complicado poder subir ese tipo de solos me han pedido switch all the mind en el anterior vídeo que subí me pedían el inicio del de la canción quien me pidió ese solo pero realmente se me dificulta ahorita puesto que no tengo yo efectos ahorita externos en los que pueda grabar el procesador con el que sólo yo tocar con efectos lo tengo en otra en una sala de ensayo entonces me es imposible por el momento grabar y escribir ese tipo de solos la verdad es que yo nunca he escrito un guau entonces eso sería también una cosa nueva para mí y sería interesante pero por el momento sólo les estoy pasando lo que son solos que no llevan demasiados efectos que tengan expresión como lo son los guas pues vamos a este solo para no extenderme ok y empecemos por la guitarra en la guitarra tengo la posición de la pastilla del puente y aquí en el tono tengo al máximo e igual en el volumen al máximo al principio del solo sonar unos armónicos que yo no los yo no los escribí porque no los había escuchado hasta que escuché el backing track ahí sonó el armónico son armónicos naturales además de este armónico natural también más adelante vamos a ver lo que es un armónico artificial no vamos a andar demasiado en ello puesto que realmente es relativamente sencillo si quieren o gustan después hago algún otro vídeo en los primeros armónicos que suenan antes del solo es un armónico en la cuarta cuerda en el traste 7 los armónicos naturales los vamos a sacar poniendo solamente la pura el puro a la pura yema sobre la cuerda pero no lo vamos a hacer como en el traste sino el armónico es decir ahí yo voy a tocar lo que es la nota en la yema la vamos a poner sobre el traste es decir sobre la división del traste en el séptimo que va a ser aquí para que suene el armónico natural después se baja a la tercera cuerda igual en el séptimo traste y el último es en el quinto traste igual sobre el traste que es el metal que divide el traste 5 del 6 ahí y es importante solamente dar tocar y podemos quitar hasta el dedo y sigue sonando el armónico y en ese armónico hago un poco de vibrato con la palanca con el trémulo y ahora si vamos con la tablatura que vamos a empezar por aquí va empieza en el traste 7 quinta cuerda y después 5 y regresa al 7 después bajamos a la cuarta cuerda quinto y séptimo traste y aquí viene el primer armónico esta que dice aquí AH es el armónico artificial del cual estábamos hablando hace ratito ese básicamente lo van a conseguir con el dedo pulgar de la mano derecha es decir van a tocar lo que es la cuerda pero a la hora de que van a pasar la cuerda digamos que el dedo es la cuerda entonces lo que van a hacer es tocan con la plumilla pero con la plumilla van a ligeramente rozar la cuerda es decir no van a hacer esto porque si no va a sonar la cuerda tienen que ligeramente con el pulgar tocar cuando tocan seguido de que tocan la cuerda tienen que ligeramente rozar la cuerda y bueno por el momento no voy a ahondar demasiado para no atorarme aquí si ustedes gustan después subo algún otro vídeo explicando más a detalle esto pero bueno ahí hacemos un armónico artificial en el séptimo traste ahí también tiene que ver la altura en donde se toque vamos a esta primera figura hasta el armónico ya que hacemos el armónico hacemos un bending y terminamos con la quinta cuerda en el quinto traste entonces esta primera figura sería de aquí nos pasamos a este 12, 14, 15 en primera cuerda pero antes de ser ese 12 yo lo que hago es una especie de barrido que en realidad no lo escribí no está escrito pero en intención en el disco ahí está que es una especie como de barrido en realidad son notas muertas no hago ninguna nota para caer al traste 12 12, 14, 15 vamos desde aquí a vamos a agarrar las otras tres notas después 15, 12, 15 y un bendig en ese 15 y regresamos a la nota natural vamos a hacer completo esta figura vamos a tocar estas dos figuras completas la siguiente parte sería desde aquí esas X que vemos ahí son notas muertas que es a las que les decía básicamente tapando las cuerdas eso lo pueden conseguir solo poniendo los dedos sobre la cuerda y bueno eso lo vamos a hacer sobre el 12 vamos a tocar al mismo tiempo en el traste 12 segunda y tercera cuerda después de los de las dos primeras de los dos primeros rasgueos otra forma que pueden conseguir las notas muertas es en la mano como si fuéramos a hacer palm muting con esta parte de la mano derecha que les pongo acá como si fuera a hacer palm muting y además ya pongo aquí nada más los dedos y hago con el palm muting 12 después hacemos otra vez eso en segunda cuerda traste 13 segunda cuerda y traste 14 tercera cuerda y regresamos al 12 y queda sonando ahí para pasar al traste 11 con un bending de medio tono y de ahí subimos en el traste 12 en cuarta y quinta cuerda ahí la digitación que yo uso es aquí con el dedo anular y el medio y regreso acá al 12 y aquí en el 11 uso el dedo medio ahí también a veces suelo hacer el armónico artificial pueden hacerlo o no no importa cualquiera de las dos formas suena bastante bien recuerden que esta es así la forma en la que yo lo suelo tocar y digitar entonces hago con el dedo anular el dedo perdón el dedo medio 11 con el bending con el anular toco el 12 y de ahí paso el medio también al 12 es decir del 11 me paso al 12 esto lo hago porque también a veces el primer el dedo 1 pierde fuerza al hacer bendings o al hacer vibratos entonces regularmente trato de hacerlo con el dedo 2 para apoyarme en el dedo 1 atrás agarro más fuerza en vibratos como en bendings o en el tercero igual regularmente me apoyo en los dos de atrás entonces aquí la figura completa sonaría de la siguiente manera la siguiente figura sería antes de llegar al traste 12 en la primera cuerda hago el barrido 14 15 en la misma cuerda después segunda cuerda 15 12 13 12 en la segunda cuerda todo esto entonces sería 12 primera cuerda 14 15 segunda cuerda 15 12 13 12 tercera cuerda 12 y después vienen dos bendings seguidos en el traste 15 en segunda cuerda esta figura completa sería más o menos así y por último sería esta parte de aquí que esta es como digamos lo más complicado puesto que requiere de un poco de velocidad pero si lo empezamos a practicar seguido poco a poco puede ir saliendo realmente es una escala la que estamos haciendo aquí que sería en el traste 14 tercera cuerda 16 y 17 en la misma tercera cuerda después 15 segunda cuerda 17 y 19 y se repite 15 17 y 19 esto dos veces y terminamos y terminamos en la primera cuerda 15 que es digamos la misma digitación 15 17 y dos veces en el 15 y hacemos un vibrato y ahí podemos ya sea apoyarnos con los con los tres dedos de atrás para que suene firme el vibrato inclusive con el dedo con el dedo índice podemos tapar la segunda porque puede que se meta ruida por ahí en la segunda cuerda entonces esta parte lento sería así y se fijaron como yo subí el dedo índice para tapar cualquier ruido que se pueda mezclar en el vibrato de las siguientes cuerdas de arriba lo repito lento este es un solo corto que no requiere demasiada explicación espero no haberme extendido demasiado recuerden tómense su tiempo no pasen a la siguiente figura hasta que tengan bien la anterior y bueno eso sería todo recuerden su like suscribirse al canal y seguirme en las redes sociales que se las dejo en la parte de la descripción muchas gracias por ver y bye bye chau chau Gracias por ver el video.